¿Qué es la situación de las autoridades civiles? ¿Qué es la situación de las autoridades civiles? Concretamente personas que den positivo, tenemos que ir creando las condiciones, pero todos juntos ayudando a las personas que sean las que estén ya afectadas directamente. Eso es lo que yo les diría. Yo creo que sí, una medida muy drástica es que todas las personas que vienen del extranjero y sobre todo de países en donde está ya desarrollada la pandemia, es importante que se les aísle. Y la indicación médica es que sean 14 días de aislamiento total. Entonces no hay que dejar entrar a nadie al país que esté regresando ahorita de los países en donde ya está desarrollada la pandemia sin cumplir con ese aislamiento de 14 días o del tiempo que sea necesario. Yo en eso sería muy rígido para que se aplique. Bueno, yo creo que finalmente es una realidad humana y yo creo que todo lo que en la historia del hombre y en la historia de la salvación se ha interpretado como castigo de Dios, tiene que ver mucho con la libertad del hombre. O sea, Dios, el mejor regalo que nos ha dado al hombre es la libertad, pero esa libertad mal empleada es la que hace que el hombre tenga excesos y se creen situaciones que en su momento perjudican al propio hombre. Y eso es lo que muchas veces se interpreta como castigo de Dios, pero en realidad son los abusos y la irresponsabilidad del ser humano. Entonces aquí en este caso, ¿cómo llegó el coronavirus? Pues haciendo la historia somos falta de responsabilidad y descuido de las personas. ¿Y cómo lo podemos resolver? Si nos hacemos responsables y ponemos nuestro mejor empeño para sortear estas consecuencias de la pandemia. Bueno, yo les pedí que quería ver la evolución de si pasábamos de la primera, segunda fase o a la tercera fase, dependiendo de lo que fuera manifestándose en el territorio de la arquitectura de Morelia, yo tomaría la decisión. Yo pienso que a más tardar a fin de esta semana, podríamos ya tomar la determinación. Ahora, no estoy planteando la posibilidad de que la Semana Santa va a continuar en la medida, en la programación tradicional que se realiza. Daré la indicación de cómo vamos a celebrar la Semana Santa en este año, y en donde tomaré mucho en cuenta las indicaciones que ya se nos están dando por parte de la Sagrada Congregación del Vaticano. Pero ciertamente, mucho será tomando en cuenta las opciones digitales y las opciones de transmisión, radio, televisión e internet. Pero no es que esté yo queriendo defender, vamos a llamarlo así, la programación tradicional de la Semana Santa. Ahora, en los lugares donde está implicado que hay representaciones y que se tienen que tomar medidas de mayor previsión para preparativos y calentación, está en manos de los sacerdotes y de las personas que coordinan eso, la toma de decisiones, para suspender con anticipación si es necesario. Yo, los temas diosesanos, los resolveré hacia fines de esa semana, y lo que daré de indicaciones para toda la Arquidiócesis, lo haré también en ese tiempo. Aquí en la Arquidiócesis no tengo ninguna información. Yo estoy planteando la responsabilidad de cada persona, y yo, por ejemplo, en la indicación que di de que vamos a seguir en el empeño de dar la comunión, en la mano, pero es decisión del feligrés. O sea, el feligrés es el que decide tomar la comunión en la mano o que se le dé en la boca. Y lo mismo, o sea, el signo externo del Salud de la Paz es, se suprime el Salud de la Paz y de todas maneras las personas lo siguen dando. O sea, ahí la invitación es a que los sacerdotes entiendan y vayan ayudando a que las personas comprendan las instrucciones y la normatividad que se está sugiriendo por parte de las autoridades sanitarias. Es parte de lo mismo, o sea, si por decir, ahorita los hospitales tendrán que tener una atención especializada o especial con horarios y con formas diferentes de atención, que van surgiendo dependiendo de la evolución de la pandemia. O sea, no podemos dar una disposición porque son espacios en donde se atiende a las víctimas y la pandemia va a dejar muchas víctimas. Entonces vamos a irnos adecuando a la realidad y al personal que tengamos a disposición. No podemos en tiempos extraordinarios querer seguir con programaciones ordinarias. Lo extraordinario de la situación que estamos viviendo nos va a ir marcando qué es lo que tenemos que hacer para adelante. Por eso insisto que la programación ya en cada lugar depende del sacerdote del lugar. Voy a poner dos ejemplos. Yo tenía una celebración programada en Toluca. En Toluca, el arzobispo de Toluca dijo que se suspendía todo. Yo hablé con el sacerdote, ¿ya suspendió mi celebración? No, aquí está programada. Fui a celebrarla. Tenía otra celebración en Acapulco. Me dicen, acá ya suspendió. Pues no fui a celebrarla. Pero eso ya depende del lugar. Depende de quién está responsable del lugar. Y lo mismo, yo estoy dando una indicación general para la arquidiócesis de Morelia. Cada quien, el sacerdote en su propia parroquia, con su propia programación y con la responsabilidad y el compromiso que tiene con las personas interesadas, tendrá que resolver cada situación totalmente. O sea, eso depende de ustedes, de los medios de comunicación que nos apoyen y nos faciliten para esto. Y depende de nuestro propio equipo de pastoral de los medios de comunicación social para empezar a hacerlo. Y es parte de esto que yo estoy diciendo. O sea, la Semana Santa, los domingos, la atención ordinaria de entre semana, depende de que nos organicemos para este momento concreto de la pandemia. Y ahí es en donde yo no estoy tan de acuerdo en que simplemente yo de una disposición, se suspende, se cierra el templo. No, vamos a irlo haciendo de acuerdo a todas las condiciones y circunstancias de cada parroquia, de las diferentes foranías, las diferentes zonas de pastoral y de toda la arquidiócesis. Es lo que yo pretendo. Siempre en relación con las autoridades, en este caso de manera más específica, con las autoridades del gobierno del Estado, las autoridades de los diferentes municipios que nos corresponden, para ir haciendo lo propio y también buscar la mejor manera para ayudar a que cada quien se haga responsable de su propia situación. se cuide a sí mismo, ayude a que los demás se hagan responsable de sí mismos, se cuiden a ellos mismos y todos juntos podamos crear condiciones para apoyar y ayudar a quien más lo necesite. En ese sentido, estaremos buscando la mejor manera y seguiré yo insistiendo en que podamos coordinarnos y estar en una adecuada comunicación para apoyarnos unos a otros y responder de la mejor forma posible a esta pandemia que hoy ya está entre nosotros. Una última pregunta. El Papa Francisco ha llamado a unirse a cierta hora del día a hacer oración a pensar el rosario. ¿La arquidiócesis haría una también así para hacer oración todos los gritos a una determinada hora? No, no lo tenemos realmente, pero ahorita sería el momento que yo lo convocaría y lo hago en el esquema tradicional que nosotros tenemos en nuestra arquidiócesis de Morelia y en esta zona de la Iglesia Católica. Nosotros tenemos por tradición celebrar el rezo del ángelus a las 12 del día en todos los lugares de nuestra Iglesia Católica. Yo refuerzo, sigamos o rezando el ángelus o rezando el rosario a las 12 del día. También una tradición muy arraigada en nuestras parroquias es el rezo del rosario entre las 6 y las 7 de la tarde. Vamos a poner, para tener una hora que nos haga referencia a todos, a las 12 del día hagamos una oración a la Santísima Virgen María, si es el ángelus o el rezo del rosario. Y a las 7 de la tarde hagamos también el rezo del ángelus o el rezo del rosario. Ojalá que todos podamos unirnos para que también la oración nos fortalezca y confiemos en que nuestra oración nos vaya ayudando a encontrar los caminos para que podamos atender todo lo necesario que nos implique esta pandemia, mantenernos cerca de Dios y mantenernos en la preocupación por ayudar y acompañar a nuestros hermanos. Bien, pues quiero también aprovechar esta ocasión para informarles. Hemos venido discerniendo en torno a qué reuniones, qué encuentros, qué programación previa tenemos que suspender y cuáles tenemos que realizar hasta en este plan que les proponía de que pudiéramos irnos capacitando, organizando y coordinando adecuadamente para responder a cualquier situación que pueda presentarse en relación a la pandemia. Y es muy significativo dentro de las reuniones que tenemos programadas para la próxima semana. Tenemos una reunión programada que nosotros llamamos con los foráneos. Los foráneos son los padres que coordinan un grupo de parroquias y que fundamentalmente me ayudan a acompañar a los sacerdotes y animar la pastoral. Entonces con ellos vimos la conveniencia con los encargados, el coordinador del colegio de foráneos y el vicario de foráneos y el vicario de pastoral, poder dentro de la reunión poner un momento concreto para coordinarnos y organizarnos en relación a lo que podamos hacer como Iglesia Católica y aportar en relación a todo ese tema a la pandemia. De manera que el martes próximo tendremos reunión con el secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, con la secretaria de Salud, también del Estado de Michoacán, con los doctores que a nosotros nos ayudan más de cerca en relación a todo el tema de salud, con los sacerdotes y para ayudar y acompañar a las personas que tienen más dificultad para tener la atención de salud, del hospital de la salud y también con la dimensión que estamos ahorita implementando de la pastoral de la salud en la arquitectura de Morelia. Todos nos reuniremos, platicaremos sobre el tema del coronavirus, de la situación concreta del estado actual, de la realidad de la pandemia y podremos hacer un planteamiento para los diferentes escenarios de colaboración, de participación y de cómo en este momento poder generar mejores condiciones para la previsión y tomar todas las medidas precautorias y insistir en este tema de la responsabilidad de cada quien, de ayudar a que el otro se haga responsable, de prevenirnos nosotros y ayudar a que el otro se prevenga y en su momento cómo poder estarnos ayudando unos a otros. Esto será el próximo martes y ya les informaremos de lo que resulte de este encuentro, en este esfuerzo de poder ir haciendo un camino de colaboración con las autoridades, con nuestras organizaciones de salud que tenemos al interior de la Iglesia y abierto a que podamos colaborar con otras organizaciones e instituciones de la sociedad civil. También les comunico que el viernes próximo, el viernes 27, yo estaré dándoles ya la decisión que se tome en relación a la Semana Santa y por los días siguientes, la Pascua y todo el tiempo que podamos ya prevenir en relación a todo lo que pudiera implicarse en el calendario en relación a la pandemia. Y espero que también esté periódicamente dándoles esta información a través de los medios que ya tenemos en la arquidiócesis o con boletines especiales que puedan surgir o con estas formas de participación de mi parte, pero estaré en el empeño de darles las informaciones pertinentes de la mejor forma posible. Pues les hago llegar a todos con mucho cariño mi bendición y les invito para que sigamos platicando y sigamos dialogando sobre estos temas que serán tan importantes. Si alguien quisiera hacerme llegar alguna pregunta o alguna observación o algún comentario, con mucho gusto hágamelo llegar a través de los medios que ya conoce que tenemos en la arquidiócesis de Morelia y todos juntos, a los sacerdotes, a las personas de la vida consagrada, a las religiosas, religiosos, a todos los bautizados y a toda la sociedad civil, les hago el llamado para que seamos responsables de nosotros mismos, busquemos ayudar a que nuestros hermanos se hagan responsables de sí mismos y todos juntos estemos en el mejor empeño para dar respuesta a todo lo que implique la pandemia y para que podamos salir todos lo mejor posible en nuestras condiciones de salud y salgamos con una esperanza que nos ayude a mejorar las condiciones de nuestra familia, de nuestros pueblos, de nuestra sociedad, de todas nuestras organizaciones e instituciones, y que esta pandemia que nos desafía tanto nos ayude a crecer como personas, como iglesias, como sociedad. Les bendigo a todos con mucho cariño, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes, pero es que para siempre. Amén. La bendición de Dios, Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la bendición de Dios, Amnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo,